Hola, soy Matías Bailleres, ingeniero agrónomo de la Chacra Experimental Integrada Chascomús, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario e INTA. Lo que estamos viendo es la vaca del intensivo, ya parida, con terneros de aproximadamente entre casi dos meses y algunos recién nacidos. Lo bueno es que la concentración de las apariciones, más del 80%, la tenemos en 40-45 días, y el tipo de dieta que está comiendo esta vaca, reirás anual, y combinado con silaje de maíz, en este momento son unos 4-5 kilos de silaje y otros 4-5 o hasta 6 kilos de reirás anual por vaca, hace que tengan una dieta muy muy buena para producir leche, que el ternerito se alimente bien, que crezca a buen ritmo, para llegar a pesos de estete de 180-200 kilos por cabeza. En cuanto al reirás, lo comemos en parcelas diarias, en este caso parcelas de 0-3 hectáreas, que van rotando día a día, y que la vaca entra a mediodía. A mediodía no es una cuestión de comodidad, al contrario, nos queda incómodo, sino que es porque es el mejor momento que en el balance de ese forraje para consumirlo. La relación carbohidratos-proteína es la mejor, y forzamos a que esto suceda, a empezar a pastorear sobre mediodía. Previamente están 4 o 5 horas dentro del piquete de silo, que ahí levantan los 4 o 5 kilos por cabeza, y las 80 y pico de vacas que son, están alimentadas en una sola boca, lo cual no vemos que sea una limitante, todas presentan una buena condición corporal. Es más, hemos tenido hasta más de 100 vacas por boca de silo en autoconsumo. Esta es la parte que llamamos la fase de concentración, donde en un piquete muy, muy chico, unas 14 hectáreas, se encuentran las 80 y algo de vacas, en realidad son 100, pero las vaquillonas de 15 meses de primera aparición están aparte, en el cual somos muy, muy intensivos en el manejo, parcelas diarias, hasta pastoreo en algunos casos horarios, la comida del silo en autoconsumo, o consumo controlado, pero ya después de casi un par de meses, cuando llegamos a noviembre, que se inseminan, pasan a lo que es la fase pastoril, ahí nos relajamos un poco en cuanto al tamaño de las parcelas, parcelas de 2 o 3 días, pero seguimos con esa filosofía del buen manejo del forraje. De esta manera, como dije anteriormente, logramos un muy buen ritmo de crecimiento del ternero, para permitir tener un buen peso por cabeza de tete. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo le va? Bueno, tu trabajo es el de atender los rodeos de cría, ¿y cómo se empieza trabajando? ¿Cuando está la aparición hay mucho trabajo? Sí, mirá, cuando está la aparición acá son tres rodeos, son vaquillona, vaca, y hay otro que se llama semi-intensivo, son tres rodeos. Bueno, se empieza por recorrer por los potreros, vaca que van haciendo, terneritos que van haciendo, se va calabañando, pesando, se toma el número de caravana de la vaca, se le pone caravana al ternerito, se pesa, y se hace, bueno, con todos los rodeos se hace todo eso. Me contaban que tienen poco problema de parto, ¿no hay muchos partos distósicos? No, no, este año, no, este año por suerte no hemos tenido nada, con los partos todavía este año. Bueno, y contame un poco cómo es este manejo diario, de darle silo y después pasarlas a las pasturas, a las vacas que las estamos viendo, con imágenes muy lindas. No, no, sí, es un trabajo de todos los días, están comiendo silo, comen silo, y después al mediodía ya entran a la parcela, entran a la parcela, comen hasta el otro día, vuelven de vuelta al silo, y después vuelven de vuelta a las parcelas, se comen así. ¿De noche a dónde la pasan? De noche quedan en la parcela y en el callejón nada más, hasta el otro día. Pero es un trabajo relativamente fácil, porque las vacas las vemos muy mansitas. No, no, sí, no, lo que pasa es que estas vacas están, bueno, yo hace mucho que estoy acá, y ya me conocen, como ando todos los días con ellas, ya me ven y ya saben los horarios que comen, y todo eso. Como saben, a la mañana entran, ya cuando vengo a la bolsa, ya están en la bolsa, levantan y entran en la bolsa. Después al mediodía, ya cuando me ven que vengo para abrirle a la parcela, ya entran a la parcela ya. ¿No es para nada difícil? No, no, la vaca se acostumbra, y es la costumbre que tiene acá, y respeta mucho eléctrico y todo eso, como se trabajó siempre con eléctrico, desde que son terneros, entonces se acostumbra bien, se acostumbra así. Bueno, ¿cómo fue un gustazo? No, el gusto fue mío. Hace muchos años que estás acá, y bueno, esperemos vernos. No, no vamos a ver eso, pero sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, soy José Otondo, estamos viendo el módulo de cría semi-intensivo de la chacra experimental de los manantiales. El módulo tiene como premisa mantener un equivalente vaca por hectárea a lo largo del año, basado en la utilización de pastizales naturales y vegetación espontánea. Más del 70% de la superficie del módulo está cubierta por este tipo de recursos y con ello hemos logrado mantener durante los últimos 10 años índices productivos, reproductivos, más que interesantes. La preñez promedio es de alrededor del 90%, el destete alrededor del 80%, 82% y una producción de carne estable de 190 kilos casi. Esto se logra con un manejo de los rodeos y de los potreros por ambiente, ajustando siempre la oferta de forraje. En esta altura del año estamos terminando las pariciones, ya el 90% de las vacas han parido por suerte y estamos viendo, hoy vamos a ver cómo están pastoreando, tenemos dos lotes, el lote de recría y de vaquillonas de primera aparición, que es el lote que va despuntando todos los potreros, eligiendo el mejor forraje, tiene una asignación superior al 6%, por lo tanto puede elegir forraje, elige lo mejor y por detrás, una vez que salen estos animales, pasan las vacas, las vacas pasan repasando, comiendo el forraje que quedó del pastoreo anterior. Bueno, en este modelo la principal reserva forrajera fue durante los primeros 10 años el sorgo diferido, que era donde pasábamos la etapa de concentración de las vacas, los tres meses de invierno hasta la aparición y en los últimos dos años hicimos un rediseño del modelo, decidimos dejar de sembrar verdeos, ir hacia una pastura perenne y ya no volver a implantar ni pasturas ni verdeos. Y sí, hacer por ahí más eficiente el uso del forraje de la vegetación espontánea que tenemos a través de intensificar el pastoreo, armando parcelas más chiquitas, inicialmente utilizábamos parcelas de aproximadamente 7 días y hoy estamos utilizando parcelas de unos 3 días, 3 días y medio. Con esto tratamos de mejorar el aprovechamiento de la vegetación espontánea que hoy por hoy va a ser el total de nuestra oferta forrajera. Bueno, tanto los módulos de cría como los módulos de recría que hay en la experimental están trabajando en forma coordinada con el proyecto nacional de cría y recría del INTA y interactúan en forma permanente y se retroalimentan entre sí. Agradecerte como de costumbre la atención que recibimos de todos los técnicos de la chacra experimental y realmente ha sido muy útil la visita hoy mostrando los rodeos de cría con una aparición tan intensa. Sí, agradecido a ustedes por darnos la posibilidad de difundir esto y sí, en eso estamos, seguir innovando en lo que es cría en este caso con los dos módulos el intensivo y el semi y en esta época que es fundamental la buena crianza de los terneros el que ganen a alto ritmo gramos por día y que lleguen con un buen peso de estética y con un desarrollo bueno también que sea plataforma para tener una buena recría en un fieldot o en el caso nuestro con nuestra propia recría o invernada que es tema como para profundizar en otra oportunidad si Dios quiere si Dios quiere nos van a tener aquí ya tratando el tema de la recría y la terminación de los animales producidos aquí en Chacra Experimental Chascomús gracias no, gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes y y